La participación de Tunuari Chávez, que viene de una familia de guerreros, es ingeniero en recursos naturales y agropecuarios por la Universidad de Guadalajara. Sus investigaciones sobre hidrología subterránea en la región de Bricuta han sido base para el dictamen del impacto de la minería emitido por diversas instituciones, entre ellas el Instituto de Geofísica de la UNAM. Es director ejecutivo de la Asociación Jariciense de Apoyos a Grupos Indígenas, organización que promueve la reivindicación del territorio y hábitat de pueblos indígenas. Coordina también la Mesa Técnico Ambiental del Frente en Defensa de Bricuta. Gracias, Tunuari. Bueno, pues, primero que nada, quiero decirles que estoy bien contento de ver este cómic impreso, porque fue una larga historia, fue una larga historia el ver esto una realidad. Si ustedes lo abren a este cómic, algo muy interesante es que no ven un autor, no ven un crédito, se puede decir que es un cómic anónimo, pero no tanto anónimo, sino más bien un cómic en donde sus autores decidieron renunciar al crédito propio por un trabajo tan importante como este. Y es tan anónimo, como anónimos son también de quien habla el cómic. Habla de personas campesinas, es la historia real, real, de una lucha invisible para muchos. Cuando hablamos de Bricuta, normalmente vemos lo que un pueblo tan importante como el pueblo wixárika pudo hacer ver al mundo. En su momento, por ejemplo, en la opinión de Magda Gómez, tanta simpatía que logró este movimiento, no la había tenido otro movimiento salvo el auge del movimiento zapatista. ¿Y quién? Pues bueno, personajes floridos, con bordados impresionantes y con una cultura milenaria. ¿Quiénes son los wicholes? ¿Quién es ese pueblo? Bueno, pues son los sismos, son muy importantes, son los que habitan 4.500 kilómetros cuadrados del territorio nacional. ¿Cuánto es eso? 4.500 kilómetros cuadrados es más que el estado de Colima. Es decir, más que una entidad federativa de México, está ocupado solo por el pueblo wixárika. Y todos ellos, todos ellos desde que nacen, su identidad espiritual está fundada en una memoria que no está escrita, no está en libros, no está en códices. Está en los alcaloides de una planta sagrada, de un peyote, de un jícuri, que cuenta la historia a los ancianos, a los maracames que la entienden y la comparten. Y el jícuri está en Wirikuta, donde también en la comogonía antigua de la formación del mundo nace el sol y se ilumina el mundo para salir del tiempo de oscuridad. Y en Wirikuta, ¿qué es Wirikuta? Bueno, Wirikuta es el 0.3% de lo que, si ustedes ven desde el Google Earth, que se ve toda la zona desértica, el 0.3% de esa zona desértica, eso es Wirikuta. Es una pequeña porción de todo el desierto chihuahuense. ¿Pero qué es tan importante en términos bioculturales? Como dice Víctor Manuel Toledo, es un territorio muy importante como un territorio biocultural porque converge, a nivel biológico converge el 60% de las especies de cactáceas de todo el desierto chihuahuense, el 80% de todas las aves están representadas en ese 0.3% que es Wirikuta, y el 50% de los mamíferos también está representado ahí. Y converge el pueblo wirrarica. Y ahora vamos a hablar de los anónimos, como este cómic. De los anónimos, el pueblo campesino, el pueblo que también desciende, que también es histórico en Wirikuta y que también es antes de las minas, que también, por ejemplo, cuenta Carlos Manuel Valdés en la serie de los hombres del mezquite, la gente del mezquite, como toda esa zona estaba ocupada por pueblos indígenas huachichiles, una de las siete familias chichimecas, y que eran nómadas, recolectores, cazadores, y que en los tiempos de la conquista o de la invasión, pues fueron obligados a reclutados en las misiones por el marqués de Cadereyta en ese entonces. Después los grupos huachichiles, pues iban y liberaban a sus presos, y después, bueno, fueron sedentarizados, fueron aprendiendo a cuidar vacas, cuidar gallinas. Después se fragmentaron las haciendas, perdón, las misiones, se formaron haciendas, después de las haciendas se formaron los ejidos, y es esa gente la que habita hoy Huiricuta. Es una población histórica también, como el pueblo wixárika. ¿Qué pasaba antes, no? ¿Qué pasaba antes cuando peregrinaba el pueblo wixárika y se encontraban en Huiricuta con los grupos huachichiles, chichimecas, nómadas? Y de esa historia habla, este cómic, de los anónimos, de los nadie, diría Eduardo Galeano, los que quizá valen menos que la bala que los mata, los que no necesitan las minas, como comenta el doctor Garibay. Las minas necesitan el territorio, pero un territorio que lo entienden de una manera distinta. Ellos entienden en términos monetarios, en términos de cuánto oro y cuánta plata hay ahí. Para el pueblo wixárika es vida, pero para la gente del desierto también es vida, y también se enfrentan a una situación en la que también sienten esa invisibilidad que tienen. Ven un gran movimiento, en donde hasta Pati Chapoy habla de Huiricuta en sus programas, gracias a la gestión de Pati Yacca. Desde eso hasta los noticieros más oficiales hablan de Huiricuta y siempre el protagonismo histórico, porque lo tiene, el pueblo wixárika. Y los nadie, dicen ellos, ¿y nosotros qué? Nosotros que también requieren empleos, y que día a día hay debates en las cantinas, hay debates en la tienda, hay debates en las escuelas. Bueno, ¿quiénes son esos huicholes que vienen a decirnos aquí si hay minería o no hay minería? ¿Y nuestro derecho dónde está? Y empiezan a haber debates, empieza a haber comprensión, empieza a haber la voz de los expertos, de los científicos, que empiezan a cambiar la percepción de la gente. Y hoy se puede decir que gracias a esas voces la gente está informada, y suceden historias como las que ustedes van a leer en este cómic, donde la gente decide, decide decir no a las minas y comenzar con proyectos distintos. Es la importancia de la información. En días pasados, como comenta Eduardo Guzmán, este cómic antes de estar aquí, estuvo, ya está, se puede decir, casi en todas las casas de todo Huiricuta. Es una forma de romper la barrera de información. No esperar a ver si dan permiso el poder de tener acceso a la gente, a que la gente tenga el derecho a la información. Este cómic que está en las casas, era bien interesante porque el impacto, era así de que llegabas con alguien a una casa, y daban la vuelta ya de regreso y ya estaban debatiendo ahí con el hijo, con la esposa, no, pero que las minas, y que no, pero que los huicholes, y que los hippies, que no sé qué. Era bien interesante esta información que realmente va a tener un impacto muy importante. Está bien escrito, está bien ilustrado. La historia, como comenta Armando Bartra, te envuelve en una historia que tiene romance, que tiene intriga, que tiene todo. Es una historia muy bien escrita, del cual es anónimo, pero siempre es importante también dar el mérito. Yo, así como, bueno, soy muy bueno para brincarme en las tancas y romper las reglas, pero yo sí quisiera que vendramos un aplauso a todos los creadores de este material, de los cuales el guionista está aquí presente, Eduardo Guzmán, porque va a ser bien importante, bien importante, vale la pena que ustedes lo lean, vale la pena que lo difundan en las redes, y bueno, vale la pena darles un aplauso. Muchas gracias. Hola.